Una persona, un hombre, llegó herido anoche con dos, o sea, valga la redundancia, dos heridas de arma blanca en el hospital de Barrio Obrero, en una patrullera. Y estamos hablando ya de tarde, tarde-noche. Significa que estaban, hubo una riña y generalmente en la riña no va a estar entre dos. Varias personas allí en el lugar, hubo una denuncia y hicieron el máximo esfuerzo, al menos los oficiales de la Comisaría Segunda Metropolitana, como para llevar a esta persona, por lo menos traer desde el sitio. Estoy hablando en la cercanía de lo que es el refugio de la senda allí en el Bañado Sur. Y heridas graves. Por eso lo trajeron hasta el hospital de Barrio Obrero. Tuvieron que llamar del hospital Barrio Obrero a una ambulancia y esa ambulancia lo trasladó a este hombre hasta el hospital de trauma para ser mejor atendido. Eso significa que hubo una, hay una violación también en el tema de restricción horaria. Pelea en la calle o chinche, incluso una persona herida con arma blanca en dos partes, en la parte del tórax. Y su vida corre riesgo porque de un lugar a otro ya lo estaban trasladando. Vayamos a escuchar al oficial Aldo Reyes. Sí, una persona herida con arma blanca le trajimos del costado del refugio de la senda. La persona se llama Cristian Ramón Aguino. Eso nomás, le trajimos, aparentemente tiene una herida con arma blanca. Hasta el momento eso es lo que tenemos. ¿Ustedes cómo le encontraron a los oficiales? Se avisó, se avisó en el sistema 911. Nos pudimos, le trajimos una mano directamente a la patrullera para que sea más rápido todo. ¿En qué parte del cuerpo menor se le haría? Por lo que se puede observar la parte lateral. ¿Sí? Lado izquierdo sería. ¿Esto era anterior? Sí, sí, sí. Así mismo. ¿Estaba sangrando? Sí, estaba sangrando. Estaba sangrando. ¿Había personas cerca en el lugar? ¿Alguien que pudo decir algo? Personas que le auxiliaron, sí. Eso nomás. Aproximadamente 5 o 6 personas. ¿No dijeron las circunstancias reales? Supuestamente tuvo una pelea con otra persona. ¿Quién sería un tal chino ahí? Es el nombre Ever.